He aprendido mi lección. He aprendido mi lección. Esta frase la podemos usar en dos sentidos. Por ejemplo, cuando hemos aprendido algo en la escuela, podemos decir esta frase. Pero también la podemos usar cuando hemos aprendido la lección sobre la vida. O sea que, por ejemplo, si cometimos algunos errores y ya nos perdonaron esos errores y pensamos en no volverlo a hacer, entonces es cuando decimos también he aprendido mi lección. O sea, refiriéndose, está bien, sé que cometí el error, ya lo hice, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Ok, espero que haya quedado claro las dos formas de usarse esta frase. Ok, ahora veamos la pronunciación figurada. I have learned my lesson. I I have I have learned I have learned my I have learned my lesson. Great! Once more? I I have I have I have learned I have learned my I have learned my lesson. Entonces, ¿cómo se dice he aprendido mi lección? ¿Cómo se dice he aprendido mi lección? I have learned my lesson. ¿Y esto quiere decir? That's right! He aprendido mi lección. I have learned my lesson. 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 ¡Soon!